Música Amigos, bienvenidos una vez más al canal. El día de hoy traigo este maquillaje de aquí, que es una recreación de el que hizo Zendaya hace años, hace como unos tres años. Bueno, realmente el de ella no era maquillaje, era pura edición, según yo. Y siento que sí está sencillo, o sea, sí lo pueden de qué recrear y así, porque sí está bastante sencillo, de hecho está muy sencillo. O sea, lo que está más laborioso es la base y los ojos, y siento que es como que maquillaje más cotidiano. Entonces no está muy difícil, la verdad. Entonces, pues sí, pero igual estaba muy cool y era pues algo así. Esta es mi versión, espero que les guste. Y si te interesa ver cómo hice este look, te invito a que te quedes viendo el video. Música Hola amigos, como pueden ver ya traigo los pupilentes puestos y me acaban de llegar justamente hoy. Me llegó un paquete con pupilentes, son varios. Estos los compré en ColorCL y pues les voy a dejar el link abajo en la descripción. No están muy caros, valen 10 dólares, si no me equivoco, que son como unos 200 pesos. Entonces pues no están muy caros, como por ejemplo en otras páginas como TDI o Deep Eye Beauty. Que pues ahí están ya como en 600, 500, una cosa así. Entonces como yo nada más los quería pues para este video y otro look, pues no quería invertir en unos tan caros, tan costosos. Pues porque solamente duran un año, entonces ya para el otro año no me van a servir. Entonces pues sí, no quise hacer el gasto. Y hay que jugar a que no me van a juzgar por las fallas, ¿ok? Ahorita traigo de que es suéter porque ya por fin hace frío. De que se dejó venir el frío, hacía un calorón antier, andábamos en short. Y ahorita de que hace frío como si nunca hubiera hecho. Entonces eso me hace muy feliz porque me pone en buen mood para grabar. Y pues sí, entonces ignoremos el pelo. Ya al final del video me voy a ver mejor, me voy a ver más glam. Y no va a parecer que tuve este antes. Entonces pues sí, vamos a comenzar. Quise aplicarme los pupilentes antes porque yo batallo mucho. Entonces si los aplico después del maquillaje se me va a escurrir todo. Por las lágrimas que voy a soltar. Entonces por eso los traigo ahorita. Y voy a estar utilizando esta prebase de aquí. Que es de L'Oreal, la infalible 24 horas Fresh Wear. Y es en el tono 200. Y haz de cuenta que voy a estarme maquillando como normalmente lo haría. O sea, glam. Ay no, siento que la gente me va a decir que mamona. No, pero o sea, sí. Tiene que ser un maquillaje glam, glamuroso, normalón. Oh my gosh. Quería pintarme primero los ojos y ya me apliqué la base. Nipex. Me aplomé. Pero quería ser primero los ojos porque va a ser una smokey eye. Entonces usted ya sabe que esos suelen ser muy desastrosos, ¿no? Dejan mucho residuo. Pero pues a ver cómo nos va haciendo primeramente la base. Los ojos van a estar muy sencillos también, no se preocupe. Estoy utilizando esta esponjita de Wet n Wild. La verdad, solo espero que usted no me juzgue allá en casita con el look que voy a aceptar haciendo hoy. Porque la verdad no sé cómo estoy quedando. O sea, sí veo, pero veo como neblina. ¿Sí me explico? Como hay mucha luz, ahorita tengo tres luces frente de mí. Y las puse lo más lejos posible. O sea, normalmente las tengo más cerca. Pero ahorita las puse lo más lejos posible. Para poder más o menos ver. Porque ahorita como son blancos los ojos, casi no veo por el reflejo de la luz. Pero por ejemplo, en la oscuridad sí veo. O si no tengo las luces y nomás tengo el foco, sí veo. Pero ahorita es de que no veo nada. Entonces pues no me va a juzgar. La verdad, no sé si las cejas me quedaron bien. Espero que sí. Como les digo, no me vayan a juzgar. Y pues en la colocación de la base tampoco. Solo eso les pido, amigos. Ahora voy a estar corrigiendo la parte de arriba de las cejas. Con esta brochita plana. Ahora voy a estar aplicando el corrector de Milani. El que siempre utilizo. Este va a estar un poquito oscuro. Pero no me molesta mucho porque igual con el polvo se va a aclarar un poquito más. Entonces lo estoy aplicando en el tono 140. Porque no había 130 cuando lo compré. Y ahorita pues no puedo cruzar y no lo puedo conseguir en ningún lado. Pero no hay pecs, no hay pecs. Con este la puedo armar. Ahorita ando como que motivada en querer pintarme. O grabar más bien. ¿Se acuerdan del desastre que hice en el look de la muñeca Boudou? Que dije, ya, ya, me retiro. Me retiro de esto. Y ahorita me veo muy feliz. Porque justamente ayer hice otro look. Hice el de Caperucita. Les voy a dejar aquí foto porque de ese no grabé video. Pero me enamoré. O sea, me encantó. ¿Cómo me quedó? 10 de 10. Neta ni yo puedo creer que me lo hice. O sea, yo me veía en el espejo y no me lo podía creer. Me gustó un montón. Creo que no me gustaba tanto un look desde el choki del año pasado. Y no sé, estaba tan contenta con el resultado. De verdad no me quería ni siquiera despintar. Entonces es como me salió bien. Creo que por eso ando motivada, ¿saben? O sea, como que encontré motivación de nuevo. Pero fue de que súper a gusto. La verdad ni siquiera se me hizo eterno mientras me pintaba. Estaba súper relajada. Puse una película. Puse la de La Purga. Entonces como que andaba en el mood. Estaba muy a gusto. Y no tardé mucho. Tardé como unas 4 horas pintándome. Bueno, 5 porque en una hora me tocó estar en clase. Entonces, bueno, estuve en clase 2 horas. Pero la otra así de plano no supe ni qué pecs. Y en una sí estuve de que haciendo un ejercicio. Y a la vez pintándome, ¿saben? Como... Y pues si no, yo creo que hubiera tardado menos tiempo. Y de hecho ahorita estoy en clase. Usted no sabe. Pero estoy en clase. Pero no tengo chance de hacerlo en otro momento. Porque, ¿cómo les explico? Estoy en la escuela todo el día. Tengo clase a las 12 de la... De a mediodía. Y de ahí tengo desde las 3 hasta las 10 de la noche. Entonces, me abarca toda la tarde. Y yo me despierto como a eso de las 10, 11. Porque me duermo muy noche. Editando y cosas así. Y haciendo tarea. Entonces, no tengo tiempo en sí de grabar en la tarde. Y era cuando normalmente yo grababa cuando iba en la mañana. Pues por eso es que estoy maquillándome ahorita que estoy en clase. No sean como yo. Ustedes sí pongan atención. Entonces, pues sí. O sea, básicamente por eso es que estoy grabando ahorita. Aparte de que faltan 3 días para Halloween. O sea, ahorita es miércoles a las 8 de la noche. Y yo en clase de macro. Pero, tengo que pintarme hoy de sí o sí. Porque mañana, hoy, quiero hacerme otro look. Ya sería el último. Y también requiere el pupilente blanco. Por eso los hice hasta hoy. Porque no me habían llegado los pupilentes. Entonces, esa es la razón de por qué los estoy haciendo hoy y mañana el otro. Entonces, pues sí amigos. O sea, por eso es que estoy haciéndolos hoy. Porque ya falta bien poquito. Y de que el viernes voy a maquillar así a personas pues de Halloween. Y aparte yo también quiero el sábado, el mero 31. Voy a maquillar desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche. Y aparte yo. Entonces, yo ya sé que ese día no voy a tener tiempo ni de comer. Realmente no como cuando maquillo así de que desde temprano hasta la noche. Es de que termino una y la que sigue. Y así. Entonces, no. Yo ya sé que no voy a comer. O sea, voy a desayunar y cenar. Pues sí amigos. O sea, prácticamente solo tengo hoy. Hoy para hacerme este maquillaje. Y pues mañana el que sigue. De hecho, sí quería hacerme más. Tenía más ideas. Pero pues por el tiempo ya no me va a alcanzar el tiempo. Y como que siento que subirlos en noviembre ni al caso. ¿Saben cómo? O sea, siento que es como que ya güey. Ya pasó. Súperalo. No sé si me explico. Pues sí como que en noviembre siento que ya no tiene muchos chistes. Como de que ya güey. Ya viene Navidad. Y tú sigues en tu mood. De Halloween pues como que no, ¿verdad? Pero ahorita sí de que siento el mood a todo lo que da. Como ya faltan tres días. O sea, veo pura película así. Escucho música así. ¿Han escuchado la canción de Every 27 Years? Algo así. Es de la película de eso. De la de It. La que empieza la 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 la. No, es que no me sé la letra. No, pero empieza como un niño cantando así abajito. Ah, pues esa canción la he estado escuchando todos los días. Porque ando en el mood, amigos. Ando en el mood de verdad. Sí da miedito la canción, pero está chila. Ah, pues me la he llevado escuchándola ahí en estos días. Pues espero haberlo difuminado bien, amigos. Creo que no les dije, pero utilicé la base de Pilis. Se los digo por si es que no lo dije. En el tono 01. Voy a estar utilizando la base de James Charles. La de Morphe. Y pues sí, amigos. Este día tenía muchas ganas de hablar. O sea, por eso estoy como que platicándoles mi vida, ¿no? Voy a estar utilizando este tonito de aquí primero. Porque va a ser un smokey eye. Y quiero empezar de oscuro a clarito. Todavía no quise sellar la base. Por si me cae fallout, puede retocar. Como ya ven que me hice la base primero. No sé por qué, pero pues la hice primero. Y la voy a aplicar aquí. Pero sí, amigos. Esa película, la de It, ya la pusieron en Netflix. Y es una de mis películas favoritas. Así como de Halloween y así de terror. Bueno, es que a mí no se me hace que sea una película de terror en sí. Pero yo sé que para muchas personas, pues sí lo es. Pero a mí me gusta más que nada como que la historia, ¿saben? O sea, no es como que la veo y me muero del miedo. Pues no. Pero o sea, la historia está muy padre. Y la actuación es buena. Todo está muy bien en esa película, la verdad. Muy bien estructurada. Ahí pues les decía, ya la pusieron en Netflix. Y ya la vi dos veces desde que la pusieron. Y otro pedo. Pero no han puesto la 2. Aunque la 2 no está tan cool. Pero igual, como que para pasar el rato, está cool verla. Más que nada por estas fechas, pues. Pues prácticamente ahorita siento que estoy en un challenge. O sea, estoy como que maquillándome a ciegas. Siento que estoy en un challenge, de verdad. Ahora después de ese tono voy a tomar este café de acá. Hay que pegarla a la brocha. ¿Saben qué he estado viendo también? Stranger Things. Otra vez. O sea, siempre la veo. Más en estas fechas. O sea, siempre de que la repito. Pero me dieron ganas de verla porque fui a Walmart. Y que veo un estante lleno de mercancía. Había como que botes. Había vasos de café. Termos. Había de todo. Y había más cosas. Pero cuando fui, pues ya no había tanto. Me enamoré de todo lo que vi. Y yo quería todo. Pero no traía dinero. Había ido por un champú nada más. Y yo sufriendo, ¿no? Pues fui a lo que iba. Y dije, luego regreso por ti, baby. Al termo. Es que me enamoré de ese termo, neta. Entonces dije... Porque ni siquiera tomo café y así, ¿no? Y había un vaso bien chilo. Pero estaba como despegado. O sea, no sé cómo explicarlo. Pero donde sea Stranger Things ya se veía despegado. Entonces dije, no, pues. Y era el único. Y dije, no, pues de modos. El termo va a tener que ser. Y dije, luego regreso por él. Tardé dos días en ir nada más, chicos. Ayer fui. Y ya no había. O sea, había un chorro de termos el día que yo fui. Y ayer no había ya ninguno. Andan recio, fans de Stranger Things. ¿Dónde los encuentro? Quién sabe, según yo. No hay mucho fan. Y parece que sí hay porque se acabaron todos los termos. Pero pues, contáctenme. Los fans, contáctenme para que hagamos una peda. Hagamos una fiesta inspirada en Stranger Things. Tengo el disfraz. La neta sí lo tengo. Lo compré hace días. Está bien cool. Es el del Eleven en la temporada, la última. Cuando está comprando ropa con Max. Ah, pues ese es el outfit. Y pues sí, invítenme a una fiesta inspirada en Stranger Things. Es mi sueño. Pero en fin, voy a agarrar ahora... Creo que voy a tomar este tono. Este tonito de aquí para que empiece a difuminar todo. ¿A poco no estaría bien cool una fiesta inspirada así en eso? Que cada quien se disfrase de algo así, pues. Del Mike, del Eleven, del demogorgón. O sea, una fiesta de Halloween estaría bien cool con esa temática. Yo siento. Porque, o sea, se puede adornar, pues, pones luces navideñas. Pintas la pared. No es cierto. ¿Se imaginan? Pintar una pared nada más por una fiesta. Pues como que no, ¿verdad? Es algo que yo haría. Es algo que yo haría, la neta. Todo sea por la foto. Es que estaría bien cool, de verdad. O es más, es que alguien se ha visto de pared. Algo así vi una vez hace años en Twitter. Creo que fue el año antepasado o el pasado. Pero era como una fiesta... No, no es cierto. No era una fiesta inspirada en Stranger Things. Era una fiesta de Halloween nomás. Pero como que una pareja de amigos se disfrazaron uno del Eleven. Y el otro se disfrazó de la pared. Y yo, ¿qué onda? O sea, estuvo bien chillo, la neta. Se la rifaron. No sé quiénes sean, pero los quiero mucho. Y ahora voy a tomar este de aquí. Porque siento que ese estaba muy clarito. A lo que alcanzo a ver en el espejo. Como que estaba muy clarito. O si está bien. Díganme, por favor. Ok, amigos. La verdad es que no sé cómo me está quedando. Vamos a hacer como que me quedó bien. ¿Ok? Y voy a pasar a aplicar otra vez una capita de corrector para limpiar como que la parte de acá. Ni siquiera puedo ver. Estoy enfocada. Ni siquiera puedo ver si estoy enfocada. Bueno, si me desenfoco, perdón. Normalmente ando checando si estoy o no. Y ahorita es como que no sé si estoy o no enfocada. Pero tampoco sé si traigo fallout. Así. Ahora el problema es que me queden iguales. Vamos a confiar en que están iguales. Y si no, no me juzguen. Y voy a tomar otra vez la esponjita. Vamos a difuminar eso. Y con el exceso que quede, voy a aplicar otra vez aquí abajito la ojera. Solo por si tuve fallout. Porque la verdad es que no puedo ver bien. Y están parejos. Ok, amigos. Opté por mejor hacerlo circular porque no me estaban quedando parejos. Y nadie podía decirme cuál era el incorrecto, ¿saben? Y yo no me podía ver. Entonces opté porque sea circular. Y me voy a corregir otra vez esa área. Pero ya en forma circular. O sea, ya sin precisión porque pues no la voy a hacer. Como que denle formita circular. O bueno, usted sí puede verse. Ok, amigos. Pues eso es lo más que lo pude arreglar. Neta que yo ocupo a otra gareli. O sea, ocupo una gemela. Otra versión de mí. Pero que piense lo mismo que yo. O sea, que estemos conectadas. Y que lo que yo piense, ella diga. Ya sé lo que quieres decir. Arre. Pero no. O sea, no. No se puede. Pero neta, eso es lo que ocupo en mi vida. Para poder hacer las cosas. Porque me hace falta en todo momento. De que ahorita mi otra yo estuviera en clase. Y estuviera poniendo atención por mí. ¿Saben cómo? Pero bueno. Prosigamos. Voy a pasar con este polvo de aquí. Que es de Wet n Wild. Es translúcido. Ahora voy a pasar a sellarlo todito. Y también voy a aplicar aquí. Este polvo lo voy a aplicar en todas partes. Bueno. Aunque lo bueno es que ahorita como ya hace frío. Pues me voy a sudar. Entonces pues. Se va a ver bien en cualquier momento. Estoy deseando neta que la última clase sea libre. Ayer sí fue. Entonces ya no sé si hoy va a ser también. Pues porque ya dos clases libres. Como que sería. Too much. O sea, sería demasiado hermoso. ¿Saben? Pero. Pues. Una no pierde la esperanza. Arriba la esperanza abuelita. Voy a estar quitando el polvo. En estos momentos. Ay pues. Ahorita de que estoy en la penúltima clase. ¿No? Entonces. Sería una bendición muy grande. La verdad. Si no tengo la clase. La última. Pero pues. Mi vida no. No tiene tantos privilegios. Pero pues yo les aviso. Si es que tengo la clase o no la tengo. Ayer mientras hacía el de la caperucita. Fue libre. Y yo de. Yay. Pero el profe no avisa. O sea. Mis profes nunca avisan. Es como de que. Ahí estás toda la clase conectado. Por si regresan. Porque hay unos que. O sea. Tardan como media hora en conectarse. Y es como de que. Avisen. Pero díganme. Les doy miedo con estos ojos. Con estos ojos que chizan. Porque aquí en la casa. Todos son de que. No me veas. Deja de verme. Entonces. O sea. Ahorita que los estoy viendo. De que. Fijamente. Me veo muy endemoniada. De seguro. Ya quitaron el video. Y pusieron. No sé. Uno bonito. Pusieron a. Ay. No sé. Voy a cepillina. Chabelo. Familia con chabelo. Porque yo les doy miedo. Los reto a verme en la madrugada. Vean este video. En la madrugada. Hasta me dan ganas. De ponerle fecha de estreno. Como los artistas. Que ponen ahí. El video con estreno. A mí no me gusta hacer eso. Porque luego ya no les va a llegar. La notificación. O sea. Les va a decir de que. Tengo un curón amigos. Porque. Como les conté. Estoy en clase. Ay. El profe está hablando. Miren mis audífonos. De piloto aviador. Parece que trabajo en un call center. Hola. Buenas tardes. Te digo un curón porque. De la nada. Dejé de escuchar. ¿A qué es la clase? Se quedaron todos callados. Y yo. Ay no. Pinche profe. De seguro. Puso una actividad. Y le pregunto a mi amig del salón. De que. ¿Qué están haciendo? Porque está tan silencioso. Y me dicen. No. Que el profe está buscando una hoja. Y que no sé qué. Y le digo. Ay el profe. Prendan las cámaras. Y le mando una foto mía. Con esto. Es que se imaginan acá. Sería épico. De que el profe. A ver alumnos. Prendan las cámaras. Y yo de. Hola. ¿Cómo están? ¿Qué les estaba contando? Ya ni me acuerdo amigos. Ahora voy a pasar a tomar. Esta paletita de aquí de Anastasia. La contour kit. Y voy a empezar a broncear. Con este tono de aquí. Con este tono de aquí. Voy a broncear. Y con el de en medio. Voy a hacer contour. Pero primero pues. Tomando el tono del bronzer. Ustedes amigos. Les ha pasado algo de ultratumba. A mí afortunadamente. O sea. Gracias a Dios. No. Gracias a Jesucristo. A los espíritus del cielo. Porque no sé. O sea. Siento yo que sí me daría un paro cardíaco. O sea. Yo sí me muero. Si veo un fantasma. O algo así. Yo sí soy creyente. La verdad. O sea. Ya sé que hay mucha gente que dice. No. Si crees. Te va a pasar. O no creas en eso. Y así. Pero yo sí creo. Porque así como existe el bien. Existe el mal. Aparte de que yo. Yo sí tengo la mente muy abierta. O sea. Yo sí creo. Puede pasar cosas así. O pueden pasar muchas cosas. Saben. O sea. Yo sí tengo la mente abierta. No me gusta ser de mente cerrada. Hay de todo. O sea. Puede pasar de lo que sea. Pues yo afortunadamente. Nunca he tenido una experiencia así como que de ultratumba. De niña nada más. Como que me pareció ver a un morrito. De espaldas. Pero no más. O sea. Nada más vi eso. Y nunca supe si fue real o no. Entonces. Sé que no fue parálisis del sueño. Porque sí me podía mover. O sea. Yo me acuerdo que hasta me tapé la cara. Yo como de que. No te quiero ver. Y me tapé. Entonces sé que no era parálisis del sueño. El niño no hacía nada. Simplemente estaba. De que. De espaldas. Sin moverse. Pero yo cagadísima. O sea. Y lo curioso es que no desperté a nadie. Estaba con todos mis primos. En una pijamada. Y. O sea. No desperté a nadie. Entonces no entiendo por qué no desperté a nadie. Yo recuerdo que. Que no quería. Como que. Hacer movimientos. O algo así. Porque me daba miedo que me hiciera algo. Por ir de chismosa. Hace cuenta. O sea. Por dramática. Dije. Ay. Me va a hacer algo. Y por eso no desperté a mi hermana. Ni a mis primos. Simplemente traté de ignorarlo. Y me tapé así con la cobija. O sea. Es lo único que me ha pasado. O sea. Y recuerdo que cuando le conté a mis primos. Y a mi hermana. Todos de. Ay. Nos hubieras despertado. Y que no sé qué. Y yo de. En efecto. Nos hubiera despertado. Pero la verdad. No sé por qué. No lo hice. Pero bueno. Si quieren. Hay que abrir una cundina. Para que me compren los airpods. O hay que. Hay que no sé. Cada quien deposíteme un peso. Y se arma. Se arma para los airpods. Para ya no traer mis audífonos de locutor. De piloto aviador. Ustedes digan. A mí no me molestan. Pero todo mundo. Siempre que me los ve. Se ríe de mí. Y entonces digo. Pues si ustedes tienen tanto problema. Con mis hermosos audífonos. Pues cúmprenme unos nuevos. O sea. Yo. Acepto. Esas cosas sí son muy. No sabría cómo reaccionar. Creo que sí me da un paro. Como les digo. Ni siquiera me ha dado. Un parálisis del sueño a mí. O sea. Nunca he experimentado eso. Y me da miedo. Desde que vi la película. Del parálisis del sueño. Tiene otro. Tiene otro nombre. No se llama así. Se llama. Ay. No me acuerdo del nombre. La verdad. Pero se llama. Ah. Creo que se llama Samara. Es que has de cuenta. Que es un demonio. Entonces la película. Se llama. Como el demonio. Ponle. Fulanita. Así pues. Entonces creo que se llamaba. Samara o Mara. Algo así. No sé. Pero se trata del parálisis del sueño. Me traumé. O sea. Desde que vi esa película. Me da mucho miedo. Y como el parálisis del sueño. Sí es muy común. O sea. Le ha pasado a mucha gente. Es algo que. Sucede. A lo que me cuentan. Ufas. No. O sea. Yo. Yo no estaría para contarlo. Yo. Yo. Yo no podría. La verdad. O sea. No. No podría. No estaría aquí. Con ustedes. Aquí contándolo por el miedo. O sea. No. Se me hace muy feo. Pero ustedes cuéntenme. Ya les ha pasado el parálisis del sueño. O no. O sea. Me. Soy muy miedosa. Pero me gusta mucho el tema. O sea. Me gusta platicar de eso. Más ahorita en las fechas. Pero la verdad. Sí. Soy muy miedosa. Ahora voy a tomar el blush. Y voy a estar haciendo una mezcla de esos dos tonitos de ahí. Pero más voy a tomar el de acá de abajo. Estaba viendo a una de mis youtubers favoritas. Y ella estaba contando de que sus historias de ultratumba. No hombre. Yo no podría. O sea. No estaría ahorita presente para contarlo. ¿Saben? Está muy fuerte. Así todo lo que contó. Estaba yo en shock. Porque. Es de esas personas que. Ya saben que hay personas que son como que. Más. Propensas. A eso de las vibras. O a escuchar. A ver. Y así pues. Por ejemplo. Yo no soy propensa a nada de eso. O sea. Yo no puedo decirte que. Me da mala vibra. O algo así. ¿Saben? O sea. No. No. Yo no. Yo no soy así. Y tampoco soy de escuchar. O de. Ver. Gracias a Dios. No tengo ese don. Y pues. Esta youtuber que les digo que me gusta mucho. Pues sí. O sea. Ella nació con el don. Pues lo trae de nacimiento. ¿No? Es que según yo. Se hereda. Y pues. En mi familia. No. No que yo sepa. No hay nadie así. Pues que. Que experimente. Ese tipo de cosas. ¿Saben? Algo que sí me pasaba. O sea. Es que. El punto es. De esta plática. Es que les quería contar. O algo así. No sé. Pero pues la verdad. Es que no me ha pasado nada. Así como que. Que tú digas. De que uff. Estoy a. No sé. Mándaselas a Netflix. Y van a hacer una película. Pues no. ¿Verdad? Pero. Lo que sí les puedo contar. Que es así como de. De miedo. Pero no da miedo. O sea. Ni al caso. Es que. Era muy sonámbula. O sea. Eso sí. De morrita. Era muy sonámbula. Y hasta yo me daba miedo. O sea. Yo misma. Me causaba miedo. La verdad. Todas las noches. Me despertaba en la madrugada. O sea. Bueno. No todas las noches. Pero era muy seguido. Pues. Y me levantaba. O sea. Si tuve una época. En la que. Me despertaba. A la misma hora. Siempre era a las 3 o 4 de la mañana. Siempre así de que. Tuve una época de todos los días. Todos los días. Y si estaba de que. Que pedo. O sea. Me dio miedo. Fue en eso de la secundaria. Por ahí. O sea. Estaba consciente. Me acuerdo. Y. Cuando era sonámbula. Sí estaba más chiquita. Me daba miedo que. Un día me saliera de la casa. Si me explico. Esperen. Antes de continuar con la historia. Voy a. Voy a tomar. Este tonito de aquí. Como les decía. Me daba miedo que me saliera de la casa. ¿Saben? O sea. Decía yo. ¿Qué tal si un día. Me voy. Y no regreso. O sea. Pero. Vieron que curioso. Mi mamá. Siempre se despertaba. O sea. El instinto maternal. O no. No sé. Qué. Qué clase de. Pacto. Había ahí. Porque. Siempre se despertaba. O sea. Siempre me agarraba abajo. O sea. En cuanto yo bajaba. O en las escaleras. Así de que. Apenitas en las escaleras. Siempre me alcanzaba a agarrar. O sea. Cómo lo hacía mi mamá. Quién sabe. Porque ahorita. Es de que. O sea. Tiene el sueño pesado. ¿Saben? O sea. No es como que se despertaba. Con cualquier ruido. O algo así. Pero con eso. Siempre se despertaba. O sea. Como que. Me sentía. O no sé. Porque yo ni ruido hacía. En sí. Pues. O sea. Yo bajaba en calcetines. Y. Y mi casa. No es como que. Muy ruidosa. De que. Si bajas en calcetines. Pues probablemente. No me escuche. ¿Saben? O sea. Al menos que traiga zapatos. Yo bajaba así. Y aún así. Mi mamá. Me alcanzaba. A ir por mí. Hay de unas cosas. Que sí me acuerdo. Porque. Es de esas veces. Que estás como que. Entreconsciente. Pero no estás consciente. Porque estás dormido. ¿Sí me explico? O sea. Hay veces que yo era sonámbulé. Que sí recuerdo. Así cuando ya llegaban. Y iban por mí. Pues. Hay cositas así. De que sí recuerdo. De que me decían. No pues ya. Acuéstate. Y pues iban a mi cuarto. Y me acostaban. O sea. Hay cosas así. Que sí me acuerdo. Pero no son muchas. O sea. Obviamente. Como estás dormido. Muchas veces. No te vas a acordar. Entonces. A mí me daba miedo. O sea. Que un día yo me fuera. O por qué. O sea. Porque era tan frecuente. Que yo me despertara. Y me levantara de la cama. No lo entiendo. O sea. Alguien sabe. A qué se debe eso. Ser sonámbulo. Porque yo. La verdad. No sé qué significado tenga. Porque por ejemplo. El del parálisis. Pues sí sé cuál es el significado. O sea. Eso sí sé. Por eso me da miedo también. Pero. O sea. Lo de sonámbula. No. No entiendo. Porque o sea. Qué curioso. Que estás dormido. Pero no te caes. O sea. Estás caminando. Pero no te caes. Puedes prender focos. Puedes hacer cosas. Pero estás dormido. Entonces. Está muy raro eso. La verdad. No comprender yo. Pero sí. Es como que lo único. Que me pasaba. Algo que también me pasaba. Mucho de niña. Era que. Hablaba dormida. O sea. Estaba dormida. Y hablaba. Pero. Pues ahí sí. No sé qué hablaba amigos. O sea. Hablaba cosas de mi sueño. Por ejemplo. Si estaba soñando. Que estaba con mis amigos. Desea de que. Ay chamacos. Cállense. Así. O sea. Hablaba. Pero. No crean que me ponía ahí. De que hablar un ritual. O algo así. Pues no. Pero pues. Hablaba. De que hablaba. Hablaba. Y mi hermana también. O sea. Mi hermana hasta cantaba. Voy a agarrar. Un cafecito. Y lo voy a poner muy pegadito. A mis pestañas. Ahí como les digo. Mi hermana. Era de que hasta cantaba. Me tocó muchas veces. De que. Estaba cantando. Y yo volteaba a verla. Porque antes compartía cuarto con ella. Entonces volteaba a verla. De que. Qué pedo. Todavía no se ha dormido. Y veía que estaba toda dormida. Pero cantando. Y yo. What the fuck. Y sin música. O sea. No estaba escuchando música. Ni nada. Y yo. Qué pedo. Pues sí. Han sido las únicas historias. Así de. Ultra tumba. Pero pues. En si no es algo. Feo. Que tú digas feo. Pues no. Pues nada más. Estoy aplicando el cafecito. Aquí. Cerquita del ojo. Ahora voy a tomar el spray de Urban Decay. Y voy a ponerme de una vez el spray. Porque quiero aplicarme el iluminador. Y me gusta más cómo se ve cuando traes el spray recién aplicado. Listo. Voy a dejar a que se seque un poquito. Y luego ya voy a aplicar el iluminador. Para el iluminador voy a estar utilizando este de aquí. Que es el de Laura Geller. El Gilded Honey. Es uno de mis favoritos. Y últimamente es el que más he estado utilizando. No sé por qué. La verdad. No me pregunte. Porque no sé. Pero me ha estado gustando. Bueno. Siempre me ha gustado mucho la verdad. Voy a aplicar aquí. Ahorita puedo estar como payasito. Y ustedes burlándose de mí. Y yo ni en cuenta la verdad. Porque es que veo. Pero como que neblina. Saben como literal. O sea. Veo como una neblinita. O sea. Veo a través de. ¿Sí me explico? Ahora voy a estar aplicando. Rimmel en las pestañas superiores. Las pestañas. Se las voy a estar dejando abajito. En la cajita de descripción. Y pues sí. Son las que voy a estar aplicando hoy. Pero abajito. Siempre dejo la info de todo eso. Ahora pues ya la voy a estar aplicando. Y adivinen que amigos. Si tuve la última clase. Ya ven que ahorita les está diciendo. Que ojalá que sea libre. Pues sí la tuve. Ahorita estoy en ella según. Creo que me las apliqué bien. Creo. Ahora lo que voy a estar haciendo. Es con un lapicito. Este es de Pink Up. Voy a estar creando. Más o menos la forma y todo. De donde quiero que vaya. A estar marcado. Así muy bien. Ahora voy a tratar de que este lado. Pues me quede. Parejito al del otro lado. Pues parece que me quedaron parejos amigos. Qué alegría. Qué alegría. Que todo está saliendo bien. Aunque no sé si bajarlo más. Lo de aquí. Como que. O esto. A ver. Voy a tratar de subirlo un poquito más. Así me gusta más. Igual ahí le vamos a poner negro ahorita. Entonces no. No se va a ver ahí. Muy grueso lo blanco. Aquí va otra. Este maquillaje. Pues va hasta abajo. O sea. Lleva a continuación de aquí hacia abajo. Pero. Lo voy a hacer yo al final. O sea. La continuación. La voy a seguir al final. Porque me tengo que quitar este suéter. Y como todavía no me voy a cambiar el outfit. Pues lo voy a hacer al final. Pero pues es lo mismo. O sea. Lo que vaya a hacer aquí en la cámara. De la cara. Es lo mismo que voy a hacer acá abajo. Entonces ya eso no lo voy a mostrar. Ya voy a regresar de qué. Con el outfit. Con la corona. Con la peluca. Con todo. O sea. Yo voy a regresar. Ready. Pero. Para que no se queden con la duda. De qué onda con lo de abajo. Haz de cuenta que voy a seguir. La misma línea. Hasta abajo. Y acá del otro lado también. Ahora voy a tomar. Pinturita. Cafecita. Yo. Es de la paleta de Menron. Y aquí voy a estar haciendo. Una línea. Ahora voy a agarrar el cafecito. Y lo voy a empezar a aplicar aquí. También lo pueden hacer con sombra. Pero a mí se me hace más rápido con esto. Con sombra igual creo que sí se vería cool. Y antes de que se seque. Ahorita voy a estarlo barriendo hacia abajo. O sea. Lo voy a estar como difuminando. Aquí ya le voy a estar empezando a bajar. Hacia abajo. Que se difumine con. La base de maquillaje. Así. Entonces el otro ladito lo voy a estar haciendo igual. Es con el mismo cafecito. Clarito de la paleta de Menron. Lo mezclo un poquito con el café oscuro. Para que no más no esté tan clarito. Ahora con la misma paleta de Menron. Voy a estar tomando el tono negro. Y voy a estar haciendo como unas tiritas. En la parte de la ceja. Ahí está como que una. Ahí está como que la otra. Aquí voy a aplicar negro entre medio. Realmente no sé. ¿Qué se supone que sea esto? O sea. Parece como que quiere ser un zíper. O sea. No sé qué es en sí. Pero bueno. Aparte de que esto no es maquillaje. O sea. El post de Zendaya. Es en sí. Edición. Según yo. No fue maquillaje. Pero sí me acuerdo de que todo el mundo estaba de que en shock. Cuando la publicó. Yo incluida. Porque se veía muy cool. O sea. Se me hizo algo muy original. Pero sí. O sea. Según yo. No es maquillaje. Era pura edición. Y ahora esas mismas líneas las voy a estar haciendo pues en toda la parte de como del zíper. Esto sería todo como que por lo de body paint o algo. Así no. Por así llamarlo. Ahora vamos a pasar a aplicar la sangre. Hoy voy a estar utilizando esta de aquí de Menron. Esta es la sangre que voy a estar utilizando. Esta no he tenido la oportunidad nunca de utilizarla. Va a ser la primera vez. Porque esta sangre es como muy líquida. Y pues sí. O sea. Si no sabían. Cada sangre es para diferentes cosas. Y pues esta es más como de que. Como la Eleven en Stranger Things. De que le chorrea la sangre. Entonces. Esta sangre es más como para eso. O looks como de vampiro. Y cosas así. Entonces estaba viendo la foto. Y las gotas sí están bastante escurridas. Entonces yo creo que. Esta va a ser la sangre que voy a estar utilizando. Si no. Pues voy a estar usando la Stage Bluff. De Vanay. Que esta sí la he estado mostrando más en videos. Y así. Pero esta es como que más realista. Y como cortadas. Cosas así. Es más pegajosa. Y esta es más líquida. Y la voy a estar aplicando aquí en medio. Hoy como que la gota. Y pues se va a empezar a escurrir. En unos momentos. Hay otra gota. Que cae como de aquí. Entonces espero que esa se vaya a escurrir hacia abajo. Espero. La voy a ayudar un poco. A guiarla. Igual si no tienen sangre la pueden dibujar. O sea las gotas las pueden dibujar con pintura o algo así. No pasa nada. Ya yo digo que ya va a empezar a bajar. La de aquí la voy a ayudar aquí un poquito. Porque parece que es tímida. Y no quería bajarse. Entonces la voy a estar ayudando un poco. Ahí ya creo que ya. Ya siento que están empezando a bajarse ambas. Aquí voy a empezar a tirar estas gotas. Es como. Una gota. Y luego se abren dos. Haz de cuenta. Y aquí voy a empezar a correr hacia abajo. Pero eso pues lo voy a hacer ahorita. Ya cuando me quite el suéter y todo eso. Lo voy a hacer al final. Como les digo. Y sería todo así pues por la sangre. Pero como que siento que está muy roja. Como que no me gusta tanto. O sea ha estado muy vivo el rojo. Y a mí me gusta cuando la sangre está como que roja oscura. Entonces creo que sí voy a estar aplicando de la otra sangre que les dije. La Stash Blood de Vanay. Esta de aquí. Entonces pues esta la voy a estar aplicando encima. Así donde la apliqué. La anterior. En el mismo lugar. Así voy a estarla aplicando. Sí sin duda esta es más como que oscurita. Me gusta más para esta ocasión. Oh my god. Es que se me mezcló. Las tengo en un trastecito. Y la líquida se me mezcló con esta. Y ahí se me está empezando a escurrir la de en medio. Creo que porque está muy aguosa. Ya mezclada pues. Pero está bien. Está bien para que cree una nueva figura. Una figura original. Ay con que no me llegue hasta abajo. Oh my god. Me da miedo que me vaya a llegar hasta acá. No es que no hubo tan abajo. Oh my god. Ahí está. Ya la recogí para que no se vaya. A caer tanto. Y ahora voy a tomar acá. Y la voy a estar aplicando. Por encima de esa. Ahí está. Ahí como que ya me gustó más el tono de la sangre. No sé si usted vea la diferencia. Pero pues yo sí veo. Entonces. Ahora lo que procede. Es ponerme el labial. Voy a estar utilizando el Pichi de Anastasia. Bueno voy a empezar con el oscuro mejor. Voy a empezar con el de Spice. De Anastasia también. Lo voy a estar aplicando. Ahí está. Ya me pinté la boca. Y ya la pensé bien. Y no me voy a poner el tono Spice encima. Me voy a poner un gloss mejor. Voy a estar utilizando este de Fenty. Es en el tono Fenty Glow. Y pues sí como. Vamos a estar medio glam. Siento que amerita un gloss. Ahora ya que tengo el labial pintado. Voy a estar agarrando sangre otra vez. Y pum. Voy a poner ese chorrito ahí. A ver si se corre un poco. Y del otro lado también voy a estar aplicando. Ahí está. Ahí ya se están empezando a escurrir. Y pues sería todo de parte de la sangre ¿no? Ahora sí voy a ir a peinarme. Me voy a cambiar. Y pues sí. Ahorita regreso. Ok amigos. Pues así es como quedó el look. La verdad es que me gustó mucho como quedó. Estoy muy contenta con el resultado. Opté por usar esta peluca güera. Porque es lacia. Y siento que pues va mejor con el look. El cabello lacio. Porque en todas las fotos que yo estuve viendo. Todo el mundo traía el pelo lacio. Entonces dije. Pelo lacio va a ser. Y pues que flojera al lasear mi cabello. Entonces por eso dije. Mejor me pongo una peluca. Y pues ya andamos de que. Queen. Reinas empoderadas. Y pues sí. La verdad sí me gustó mucho. Hice la continuación acá abajo. Como pueden ver. De los dos lados. Y pues sí. La verdad estoy muy contenta con el resultado. Y feliz porque no hice algún desastre. O un caos. En esta ocasión. Entonces pues sí amigos. Espero que les haya gustado. La verdad no sé si este va a ser mi último video de Halloween. No lo sé. Porque sí quiero hacer otro look más. Pero no sé si voy a grabarlo o no. Porque ni siquiera sé si voy a tener tiempo de editarlo. Porque este video pues lo puedo editar entre hoy y mañana. Entre hoy y ya. Ahorita es madrugada ¿no? Pero bueno. O sea. Es decir. Yo creo que sí alcanzo a editarlo. Y ya el otro. No sé la verdad. Probablemente solo suba foto en Instagram. Así que ve a seguirme por allá también. Me encuentras como Gareli Padilla. Para que veas los looks que he hecho. Y que pues no he estado subiendo aquí a YouTube. Entonces pues sí. No olvides seguirme por allá también. Si eres nuevo aquí en el canal. Te invito a que te suscribas abajo. Donde dice suscribirse. Para que no te pierdas ningún video. Al igual que activa la campanita de notificaciones. Para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. Y sin más que decir amigos. Les mando muchos besos. Feliz Halloween. Que se la pasen increíble. Y aunque no vayan a hacer nada. Espero que pues no se practiquen. O algo así. Maquillaje. O se tomen fotos. Lo que sea. Es válido. Porque pues es muy triste también. No intentar nada. Porque literalmente es la única. Es el único día. En todo el año. En el que puedes ser realmente creativo. Y hacer cosas muy locas y diferentes. Entonces pues sí. Aprovechen. Y tómense fotos para Insta. Y hagan lo que quieran hacer. Vean películas. No sé. No sé. Usted ya sabe todo. Todo eso que nos gusta. Y sin más que decir amigos. Les mando muchos besos. Tomen agua. Y no se toquen la cara. Y nos vemos en el próximo video. Bye.